Mi nombre es Juan Ignacio Zulaica y estamos en Zulaicas Chik Chak. Hoy tengo dos invitados, dos amigos, que vamos a conformar una tertulia. Dos amigos, pero no les he invitado porque sean amigos, sino considero que son dos voces autorizadas dentro del mundo del Hi-Alay, de la cesta punta. Se trata de Fernando Elola y Paquito Lujambio. Arranza Adrión, ¿cómo estáis? ¿Qué tal estáis? Arranza Adrión, muy bien. Fernando, casi... Dime. Un poco abrumados por la presentación tuya esa de... Bueno. ¿Cómo puedes autorizarlas y eso? Bueno, Fernando, para el que no te conozca, ¿cómo te presentas? Bueno, antes de presentarme, pues como bien dice Paquito, tu presentación, que bueno, que eso de voz autorizada suena como muy fuerte. Yo diría más bien como un ritmo. Como un aficionado y un entusiasta de la cesta punta. Y bueno, a nivel de presentación puedo decir que, bueno, soy de Tolosa, Fernando Elola, vinculado a la cesta punta desde muy pequeño. Desde, bueno, pues de familia, como que dice. Mencionar, como no, la figura de Mieta, que fue también pelotaria en su día. Y que nos inculcó en casa, pues ese, digamos, bueno, hablando un poco, se puede decir esa droga, ¿no? Pues del deporte y en este caso en concreto de la cesta punta. Entonces, básicamente, pues ya desde muy pequeñito en casa se palpaba un poco ese ambiente. Y, bueno, empecé mis primeros pasos en aquel entonces, años 80, principios de 80, en Andoain, en el frontón de Andoain, donde estaba de maestro el Isegi, el cojo de Isegi. Y, bueno, tras el mundillo empecé a jugar campeonatos y a partir de ahí estuve en el Camelo Balda, donde estaba como maestro de Isegi. Y, nada, el primer salto a nivel profesional fue en Barcelona, en el año 84, que era una especie de trampolín para allá, si dabas un poco el callo, saltar a América. Y de ahí, pues estuve varios años en Andamia, Florida, desde el 85 al 88. Logro de Euskadi y a partir del 93 hasta el 96, pues en mis últimos años con el pelotaria en México. Bueno, sumando una cosa y otra, pues aproximadamente unos 12 años, que viviendo lo que me ha gustado y lo que he querido. Paquito Lujambio, el cuarto de la dinastía de los Lujambio. Sí, mi nombre es Paquito Lujambio, soy el cuarto de la dinastía. Yo también, pues, la pelota desde muy pequeñito. Mis tres hermanos mayores, sobre todo los dos mayores, llegaron a ser profesionales. Ellos también debutaron en Barcelona y luego jugaron los dos en América durante bastantes años. En tercero, no llegó a Paraguay, que cambió al remonte, donde sí fue profesional. Pero, ojo, hace esta punta jugó mucho en el campo juvenil y en el campo aficionado. Y yo, pues, empecé siguiendo los pasos de ellos, claro, de la referencia mía, el anelio. Empecé, mis primeros pasos fueron en el Artupe de Andlay, con el maestro Rafael El Michondo. Un gran maestro, que le sacó muchísimos pelotaris y hay que reconocerle la gran labor que hizo, ¿no? Y después de una breve temporada en el Artupe de Andlay, pasé con él, con Rafael El Michondo, a la escuela de Mosa. Y hice mis pinitos como pelotari, o al menos que me ataba la cesta en el campo juvenil y algo en el campo aficionado. Pero fue muy breve y muy modesta. La carrera mía fue breve y modesta, pero siempre me ha gustado, me ha fascinado este deporte. Y en la retina tengo, pues, en el pelotaris que vi jugar siendo un muy frío y luego ya siendo mayor también. O sea, igual por los partidos que vi en los años 70 y 80, pues sí que me he quedado un poco con aquella visión. Y es más o menos lo que aporto. A ver si es lo que aporto yo. Un día, Paquito, nos hablarás de la época de Urrechu y de Zumaya, el año 67, en la que, curiosamente, el padre de Fernando era uno de los mejores talleros en el cuadro. Pero eso lo dejaremos para otro día, porque si no podemos estar tres días seguidos hablando de High Alive y todavía no terminaríamos. Entonces, si os parece bien, antes de entrar en materia, antes de analizar la décima jornada que se jugó ayer en el Sianite de Garnica, si hacéis una valoración sobre cómo estáis viendo estas tres ediciones ya, porque ya vamos con la tercera edición de Winter Series de Garnica, ¿qué ha supuesto para vosotros semejante fenómeno? Bueno, Fernando, bueno, aquí hay una palabra que sí está en boca de todos, ¿no?, que es la sorpresa, ¿no?, la sorpresa de encontrarnos en un escenario que nadie en la que era impensable hace 5 o 10 años. Estamos hablando de llenar el frontón en un lunes de invierno a las 7 de la tarde, y dices, bueno, es pasado que no se había visto nunca. Entonces, precisamente ayer comentaba con compañeros que no existe un solo factor que haya generado este boom, ¿no?, hay varios factores que se han juntado para llegar a esto. Pues, por ejemplo, cómo no, pues el final de los pilotarios de Estados Unidos ha hecho que vengan aquí lo mejor del momento y busquen una nueva salida. El apoyo a la televisión ha sido también muy importante, pero para mí una de las claves está en los nuevos lectores que han entrado en la gestión y la procedencia. Esto es la empresa actual, la hidrógenica, pues le ha dado, ha traído unos años de nuevos de la cesta, y de hecho, pues las personas que están en esta gestión y en esta historia no proceden directamente del mundo de la pelota. Son gente del ámbito del marketing y medios audiovisuales, entonces esto está en una misión diferente, ¿no? Nosotros siempre, como pilotarios de adaptaciones vinculadas al deporte, pues siempre tenemos en mente lo que ocurre, digamos, dentro de la cancha, ¿no?, quién juega más, quién juega menos. Y en este caso, estas personas, la puntuación que han dado es completamente diferente, el tratamiento es completamente diferente. Entonces, el éxito de Spons Weekly Series, pues viene, pues eso, por las redes sociales, el tratamiento de las imágenes, los vídeos, la promoción que han hecho en los eventos. Yo creo que ahí está una de las claves más importantes, ¿no? Y, bueno, también a destacar que han salido a traer al frontón gente nueva, público nuevo, a este formato que no es solo la cancha, sino, pues, las primeras que yo recuerdo ir a la cancha y un grupo de banda de música tocando en la entrada, y, entonces, este, 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 desde el punto de vista, pues, soy el docente joven, público que no conoce a la cesta punta, y va tanto a ver la cancha como a ver el ambiente, que es el torno. No va a extender mucho más, porque, bueno, como dices tú, el tiempo se nos va, pero sí contar, por ejemplo, una anécdota de un compañero en medio de trabajo, Don Darroa, Aitor, que, de repente, hablando, no, no, sí, yo voy todos los lunes, he comprado un abono, y tú no has visto esa punta en la vida, y no, no, soy una vez, y me encantó, y me he enganchado, y aquí estoy todos los lunes, ¿no? Entonces, yo creo que ese es el mérito, o lo que han conseguido esta gente, que es de destacar, y el boom que estamos viviendo, ¿no? Entonces, bueno, también hay que decir que esto no es cosa de un día, es de nuestro ordenador, sino que estos que han trabajado desde hace años, y Bernica se ha ido, han ido haciendo curajas, y han ido, o sea, festivales sueltos, con este formato que ha ido cuajando, para llegar ahora con el apoyo de la televisión, y el apoyo de este movimiento, pues para generar un torneo este, 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 ¿no? Entonces, ya para, ¿no?, para terminar, pues, este formato nuevo, y en el sume se puede decir que se sabe el concepto de la exclusión de este deporte, y, 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 y aglomeran otros factores, como es el espectáculo, el, 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 etc., etc., ¿no? Yo creo que él está en su momento ácido, y lo importante es que no sea flor de un día, que también, yo creo que como reto, tiene importante que, que no sea un autolio, que no caigan, que se abra el abanico para, para también pachar a los jóvenes, y, y, bueno, hasta aquí una, una, una primera evaluación, ¿no?, de lo que, de lo que sería vuelta, si es lo que yo, no lo digo, no lo, yo no lo entiendo. Paquito, ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo ves tú? Sí, estoy totalmente de acuerdo con Fernando, para mí la sorpresa fue ya el primer año, y estábamos todavía en, casi en plena pandemia, entonces, eh, las primeras temporadas eran con aforo, eh, el precio de las temporadas simbólico, y, 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 claro, eh, y, pidiéndose el porcentaje de, de aforo que había, no me acuerdo, pero que se veía que no había demanda de la gente, que quería entrar, que quería entrar, al final, eh, mi centro era normalización, y, y se veía que, eh, el frontón se cerra, se llenaba, ¿no? Y, y, este año ya, el tercer año, y, 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 bueno, eh, eh, no digo que se haya consolidado, pero que va a cambiar la consolidación bastante más, se han, se han unido varios factores, se han alineado los astros, y la gente que está gestionando eso, ha dado con la técnica correcta, y, y, y es, pero, es una sorpresa, pero muy agradable, y, para todos, para los aficionados, para gente que no conocía este deporte, que lo está conociendo, gente que, que sí, que, que, que podía confundir la cesta punta con el remonte, porque veía ahí una cesta, le parecía que era lo mismo, y ahora está, está conociendo, ¿no? Y está conociendo, y, y se están algunos, me imagino, y ya se estarán haciendo, eso, como decimos, entendidos y sabios, y ya, oye, pues ya van conociendo las jugadas, van conociendo los pelotarios, las características, y van conociendo muchos lances del juego que, que ignoraban totalmente, ¿no? Luego, sí que en este, no sé, también es fácil de hablar de fuera, pero, tiene mucho mérito que mucha gente, porque esto, mayormente, aunque el fenómeno sea un poco local, de Guernica, y pueblos de alrededor de la comarca, y otras provincias también, que te den cuenta que, es un sacrificio, bueno, cuando es algo que te agrada, pues, lo haces gustosamente, ¿no? Pero, un lunes, de invierno, cuando ya está oscuro el tiempo, todo eso, que tengas que hacer tantos kilómetros, y ir allí, eso ya es, dice algo de la gente que asiste, ¿no? Una jornada y otra. Sí que en este, en esta, me ha parecido, en este último, en esta última edición, ha habido algunos partidos, un poco, que ha habido bastante diferencia, no ha habido emoción, y entonces, eso también tiene su peligro, de que tú, a dase tantos kilómetros, vayas allí, y luego, que no haya habido emoción, o que haya habido mucha diferencia en el octubre, porque estoy viendo que, ayer fue la décima jornada, y solo dos partidos han llegado a los 3-6, entonces, hay algunos partidos que han quedado, un poquito largas, pero, oye, siempre habrá aspectos a mejorar, y yo creo que están en ello. Muy bien, antes de, bueno, vamos a entrar en materia, si os parece bien, y como has dicho todo, Paquito, ayer se disputó, la décima jornada, entre, Mister Kiaga y, Barlucea contra Ladush, y Orkard se rozaban, el resultado final fue, de dos sets a uno, a favor de, la pareja de Sky Vision, de Kiaga y de Barlucea, el primer set, acabó, 14 iguales, y el tanto cayó, a favor de Kiaga, el Barlucea, el segundo, cambiaron las formas, y el resultado fue, me escupo, me colocó, 9 a 15, y el tercer set, 5 a 3, a favor de, el Kiaga y de Barlucea, con menos tantos, y quiero, en total, 29 tantos, sin embargo, se llevaron de partido, Fernando, ¿qué impresión, tú que estuviste in situ, qué nos puedes contar, de lo que viste, de la percepción tuya? Bueno, lo primero, un poco, mencionar, lo que hablábamos antes, que es, una gozada, llegar al zumbón, y encontrarte con, ganas llenas, y a tope de gente, y todo el mundo, con ganas, ganas de ver, y disfrutar del espectáculo, y ya, concretamente, referente al partido, así, bueno, yo creo, el protagonista destacado, con mayúsculas, pues, Aritz Etiaga, que se lució, y que, bueno, todo lo que se ha dicho, de Aritz, es poco, de, nos delitó, con un recital, de remates, inimaginables, y bueno, pues, la sociedad, de juego que tiene, pues, el apodo, que le dice, que como artista, lo dice todo, lo dice todo, nada más arranca el partido, en el tanto tres, dos pares de costado, desde el cuadro nueve, que es imposible, desde dentro, un costado perfecto, desde esta distancia, y, algo que no había visto nunca, ¿verdad? y, bueno, en cuanto a, su compañero, la rucea, pues, parece que falló, un poquito más, no sé si por los nervios, se salió, un poco más, palero, y no retrasaba, la pelota, entonces, en la zarga, pues, al contrario, el, 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 no está sobresaliente, el partido grande no cometió ningún error en el, en todo el partido, yo cometí dos errores más forjados, y, y, y bueno, y, y su compañero, la duche, también, pues, un pelotari, quizás le faltaría algo más de remate, o, pues, pues, muy buenas condiciones, bueno, ambos pelotarios, los dos pelotarios de Parate, tienen condiciones físicas, impresionantes, que yo creo que es una marca de la casa de, de, de todos los pelotarios de Parate, vienen muy bien preparados, y, y, y ya entrando en los resultados, bueno, ya has hecho un poco toda la lectura de los marcadores, pero el primer set fue muy vibrante, fue, muy vistoso, la gente aplaudiendo a rabiar, y, y con un 14 iguales no se podía pedir más, ¿no? Hay, que mencioné también, lo que hicimos de Aritz, ¿no? Que aparte, de la habilidad que tiene, el, el, que no se ha, no se ha, ya está Milano, ¿no? Estábamos en un 14-13, ganando, y es capaz de echar otros dos paredes a, a, a rabiar, y dices, ¿cómo puedes echar eso? Pues, ahí va, y se le sale, se le fue el cuerpo por poco, pero se supuso un 14 iguales, y así, tratando que, al tanto final, también, entrar al resto de Saki, y volver a rematar, en este caso, clavando la pata en el rebote, y decir, pues, lo hice todo, ¿no? Una frialdad, y una capacidad de, 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 asumir riesgos, que hoy en día no, no es muy habitual. Y, y básicamente, hay, pues eso, lo de Paral en el segundo set, ya, pues, yo, en este caso, yo creo que, el que haga bajo un poquito en el segundo set, después del desbaste, de lo que tuvo que hacer el primero, y, y ahí se desbibujó un poco, y llegamos al set de desempate, donde, donde es el famoso caracol, ¿no? Pero ese caracol, yo siempre digo que es muy engañoso, porque, a fin de cuentas, en cinco tantos, el factor psicológico es el, que tiene más peso, ¿no? Y en este caso, pues, una vez más, el que haga, pues, con esa frialdad que es característica, pues, hizo lo que tenía que hacer, y así, en contrapartida, dos azules, los de Paralde, hicieron un par de errores, y se fue el partido ahí. Paquito, ¿cómo lo viste? ¿Qué impresión tienes? Sí, yo de Urquiega, suelo decir, como se suele decir, me gustan hasta los andares, o sea, en el partido, pues, como se preveía, en el Gorka, en la Dutsch y Gorka, pues, si iban a Carganer, ahí va a Lucea, el plan A de ellos, fue ese, y se estuvo congelando, porque, como ha dicho, Fernando, y Barrucet, estuvo fallón, le pudo la presión, porque tenían que ganar, por lo menos, un set, para pasar a semifinales, o algo le pasó, que estuvo fallón, y no logró asentarse, yo diría que, en todo el partido, no se asentó, y el primer juego, pues, lo que, hasta, en los otros partidos, con Urquiega, han hecho pareja, han sumado, ayer, en algunos momentos, yo lo vi por la tele, yo no tuve, la suerte de ver, robo, ni si tú, como Fernando, y parecía, que Urquiega, estaba jugando, contra tres, pero, el marcador, no se rompía, en la ducha y Borca, seguían con su plan, en su plan, pero, el marcador, no se rompía, los fallos, que cometía, Ibarruzera, lo resolvía, Urquiega, con sus remates, el tanto que ha mantenido, Fernando, de, un costadillo, dos paredes, desde el nueve, y luego, con el catorce iguales, de revés, de costado, el chichac, que no fue ni chichac, porque pegó en el pique, y, y que, imposible, imposible de restar, que Borca, aunque se arrimó, o sea, no se ponía, era irrestable, solamente, esos dos detalles, más los otros 15 remates, que se hizo, pues, solamente, por eso, ya, ya mereció la pena, ver ese partido, que fue, de quitarse el sombrero, ante Urquiega, viendo esta V, Borca, como estuvo, estuvo de 10, Borca es muy pelotarí, y muy seguro, y ayer lo volvió a demostrar, la DUS, tiene unas facultades, formidables, pero sí que, en algún momento, clave del primer juego, también ya tuvo algún fallo, en el tercer, también, el último tanto, pero bueno, en el, en el segundo juego, sí que es verdad, que yo no sé, si consciente o inconscientemente, el primer objetivo, lo habían conseguido, que era pasar, a semifinales, y yo no sé, si consciente o inconscientemente, o se relajó, Urquiega bajó un poco, estuvieron empatados a seis, y luego ya se rompió, en el, el partido, y ganaron el juego, en los de Iparralde, pero quedaba, otro objetivo, que era, terminar primero de grupo, y a Arteaga, le quedaba otra carta, Arteaga y a Ibarrofea, les quedaba otra carta, y fue, en el tercer juego, que como dice Fernando, es un cara cruz, y, y se, y salió a por ellos, otra vez, otra vez, yo creo que Arteaga, también, ya se puso, más las pilas, que en el segundo juego, y fue un partido de, de eso, de, de los que hace afición, de los que hace afición, porque a mí salió, la gente, que estaba en el frontón, como los que no vimos, por televisión, salimos encantados, y, como digo, de Arteaga, un, como, como anécdota, como cosa curiosa, yo, me acuerdo, que en los, 70, 80, yo era joven, y veía a los pelotaris, todos jugaban con codera, delanteros, como zagueños, hoy en línea, suelen jugar sin codera, apenas se tiran al suelo, y Arteaga, al rebotear, digo, al rebotear, apenas se tiran, Arteaga será de los que más se tiran, pero lo hace también, que no necesita ni codera, porque yo creo que no toca con el codo, no hay, ahí no sale, en el clásico, huevos y pegas con el codo, o sea, pega de tal manera, con el antebrazo, que no necesita codera, es que, lo hace todo tan bien, es para, para descubrirse, y en partido, por eso, lo que digo, es que crea afición, sin ninguna duda, si, Paquito, ese detalle, como aquí comentas, de Arteaga, yo creo, que ahora está en el que, gira completamente en el cuerpo, y golpea incluso con la cesta, a vez que se tiran, el bombazo, que hace con las cestas, porque el apoder, es como haces tú, con el antebrazo, es el antebrazo, o sea, no necesita codera, así como otros, se tirarían al suelo, y necesitarían codera, que hoy en día, parece que es por la diferencia, de pelotas, de aquellos años, a estos años, ya no se tira la gente, al suelo, al rebotear, a veces, cuando están muy forzados, pero es que antes, eran lo habitual, casi, bueno, hay que tener en cuenta, que hoy en día, las pelotas, con la belleza que tienen, prácticamente, salen, a los cuadros, hasta cuadros, seis, siete, cinco, salen, salen muchísimo, hay muy pocas pelotas, que se quedan, en el chula, o en el chichaco, es un auténtico, el balino, ¿qué te parece, o qué os parece, el material, que están sacando, en Guernica, no solamente, en esta edición, sino, en las anteriores, a mi modo de ver, bastante semejante, el tipo de pelotas, que estamos viendo, ¿qué opináis nosotros? Bueno, todo cambia, ¿no? O sea, yo soy de los que opina, que, cada época, tiene su forma, hacer las cosas, y al día a día, está claro, bueno, han optado, por esa idea, por que, el material, sea muy vivo, y, ahora, a quien le guste, a quien no le guste, pues, en cierta medida, desdibuja, un poco, el, el, el slide tradicional, ¿no? De que, el que domina, gana el partido, aquí se trata de, es mucho más, es dinámico, y es, es mucho más caro el club, Puedes estar dominando un tanto, pero, como no, como no remates, y acabas de tanto, al siguiente va a salir, a evitar la cancha del rebote, y, y lo que da tu favor, se convierte en contra, ¿no? entonces, bueno, no sé, que ha cambiado, por supuesto, y que, bueno, genera otras, otra forma de juego, muy diferente, a la que hemos conocido, nos ponía, cuando decía, por ejemplo, Paquito, que la gente se teaba más al suelo, y tal, es que, en estos momentos, antes, echar atrás, era ya, dominar el tanto, y tenerle, cosas al contrario, ahora, como no hay ninguna, en cualquier momento, se da la vuelta, al dominio del tanto, no sé, yo no, no, no quiero entrar tampoco, el, los tiempos han cambiado, y lo que quiero es, disfrutar, con el presente, o sea, sin ninguna duda, yo disfruto, viendo, viendo los partidos, hoy en día, también, aunque hayan cambiado, algunas cosas, ¿no? pero quiero disfrutar, con eso, y lo que dice esto, pues, más dinámico, las alternancias, igual, son mayores, no es, tan, tan claro, el dominio, de una pareja, que en cualquier momento, cambia, eso tiene, rito también, ¿no? Y entonces, al final de cuentas, con unas pelotas, o con otras, los que hacen el juego, que sea dinámico, vistoso, son los, son los que se tienen, se amoldan, a las pelotas que hay. Tal vez sea, porque, yo estoy siguiendo, esta temporada, esta edición, los partidos por televisión, a mí, no me da la impresión, de que son tan vivos, Fernando, a mí me parecen, bastante adecuadas, para lo que es, la cancha de Garnica, y los actuales pelotarios, lo que sí, me está gustando mucho, y los anteriores iniciales, lo mismo, en la cancha, está muy natural, es decir, el chik-chak, es chik-chak, cuando se domina, se domina, que no, no se está padeciendo, ese cáncer, que ha sido, la escapada, en los contornos, que resbala la pelota, en el frontis, que el chik-chak, no existe, que la chula, bota ahí, se va hasta el cuadro, hasta el cuadro nueve, a mí me parece, que en ese aspecto, está ayudando, a que el juego, sea vistoso, o al menos, se den las condiciones, para ello, y cañando un poquito, de tema, a mí, lo que me llamó la atención, es de que, estoy completo, de verdad, que te recuerdo, el Kierra está, atravesando un momento, muy bueno, está en plena madurez, es un remotador, extraordinario, me da la impresión, de que es, como un Maradona, de Inside Light, donde, ahí os habéis olvidado, tengo aquí anotado, en el dote iguales, soltó un rebotazo, del cuadro nueve, a dos paredes, que, le dejó clavado, a la duc, fue una auténtica, masterclass, en mi opinión, y por otro lado, de Ibarrucia, que hay que tener en cuenta, en qué situación, está participando, Ibarrucia, un pelotario, de poca experiencia, y menos, en el campo profesional, jugando, todos los partidos, de ese nivel, y encima, con, dos mil, casi dos mil, espectadores, y las cámaras de televisión, yo le contabilicé, más o menos, unos 15 errores, y la mayoría, no forzados, a mí todo, ganaron el partido, entonces, lo que nos lanza, es lo siguiente, han quedado, primeros de grupo, Erquiaga, y, a lo sea, ahora bien, con tanta, pila de errores, se puede ganar, el torneo, bueno, como siempre, las valoraciones, después del partido, son mucho más fáciles, después de visto, todo el mundo es visto, y lanzar un planístico, de cara a la semifinal, a la final, pues es muy difícil, yo creo que, sí que está junto, con mucha desventaja, por lo que dices tú, bueno, bastante mérito tiene, y va a lucir, hasta donde está, pero, por ejemplo, en la liguilla, se puede permitir, esa imagen de error, ya entramos, ya en semifinales, y ya los contrarios, son los, bueno, o líderes, o co-líderes del grupo, entonces, va a ser bastante, más difícil, ¿no? Entonces, si tiene un handicap importante, pues eso, es la diferencia de la saga, y al hilo de este comentario, que también ha salido antes el tema, de que, bueno, había un partido, como muy, desdibujado, y con muchas diferencias, pues, bueno, una de las problemáticas, que había tenido, y es, es, que tienes algunas figuras, consagradas, que llevan un rodaje, y efectivamente, los chavales que empiezan ahora, pues, pues, esa carencia de, de horas en la cancha, Que son horas de vuelo, que es lo que hace al peotario, entonces, bueno, ahí hay los 4 o 5, que, que están en su pleno momento, y las diferencias son bastante grandes, con referencia a los que vienen por detrás, eh, en el tarón por elástico es difícil, es difícil, pero, yo diría que si tiene que cruzar, eh, ya con, con una pareja de más entidad, bueno, lo que va a ser al final, lo va a tener más complicado, o Ibarrontera se pone más al, supera un poquito, esos pequeños errores, y es capaz de retrasar un poco la tuota, porque ayer en el partido fue increíble, que no, no llenó a rebote, para que a este, llegaran a ningún lance, se quedaran todas las tuotas caídas, eh, y bueno, es como todo, es ver venir, ver qué, ver qué pasa. Sí, lo que decíamos antes, que, que sumaran como pareja, en la liguilla, en algún partido, sí han sumado, pero claro, era un partido igual, eh, más fácil, a priori, que tuvieron ayer, ayer cuando terminé, en la entrevista que les hicieron al final, pues, yo les veía con una sensación, agridulce, ¿no? Dulce por haberse clasificado, primero del grupo, pero, un poco agria, por lo que viene ahora, ¿no? Que hay, que tienen, eh, sobre todo en el caso de Ibarrontera, que tiene que mejorar, ¿no? Que tiene que mejorar, eh, un poco la seguridad esa, y lo que has dicho antes, Fernando, eh, que no levantaba la pelota, muchas veces decía, en el que haga, levanta, levanta, levantar y pulsar un poco, y no, no lo, no lo conseguía, ¿no? Alguna vez que intentó, le pegó la chapa de arriba. Sí, claro, perdón que interrumpa, Paquito, porque precisamente, en la cuadera estará ahí, ¿no? En estos partidos, y, pues, a pesar de no levantar la pelota, pues, puede seguir, en, en, en tanto, ¿no? Pero, ya si se enfrenta, a Doiko, o, a Johan, y le entregan a Elzabiano, le entregan a la pelota, en el cuadro 8, o los cuadros avantes, pues, pues, ya están perfectamente en las ventas. Por eso te digo que, bueno, tiene margen de mejora, sin ninguna duda, ¿no? Pero, hay que conseguirlo, ¿no? a esa, entonces, a él le veía, a Ibarrucea, se le veía, pues eso, no se le veía, le enfórico ni contento, con todo lo que habían conseguido, ¿eh? Con todo lo que habían conseguido, los dos objetivos, el primero que era, eh, clasificarse para la semifinal, y el segundo ser primero del grupo, habiéndolos obtenido, pues, él, se iba un poco cabizbajo, por, por eso, porque, tal y como había ido el partido, y pienso yo también pensando en, en las semifinales, lo que puede ser. Han quedado primeros del grupo, y evitan a, a Goico y Leque, como, como querían ellos, y sin embargo, por otro lado, va a haber ahí un chote de trenes, Paquito 1, contra, entre Goico y Leque, y, Johan y López, tú entrenas con López, en el gimnasio, ¿cómo le ves al mariscal? El mariscal está a tope, el mariscal está a tope, el mariscal ya sabes tú que, que en Guernica se desenvuelve como pez en el agua, entonces, él, 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 manda, él manda, y, y a Johan, pues, le mandará, tal y como él, quiere que juegue Johan, ¿no? Entonces, yo lo veo bien, en ese aspecto, lo veo bien. Fernando, en ese choque, ¿qué impresión tienes? Bueno, en primera instancia, yo, llegar, y con todos los respetos, podría definir como una especie de final anticipada, ¿no? Hablando un poco, pues, lo que decíamos, pues, no porque sean, pues, en este caso de Erquiaga, se puede considerar este momento el que más juego tiene, pero, debido a la disidencia que hay en la saga, pues, ese partido es, en cierta medida, es máxima anticipada, y, bueno, pues, es un partido muy, 50%, ¿eh? Ahí no hay, no hay un favorito, habrá que ver cómo funcionan los dos veteranos, si, 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 si rinden al 100%, y, bueno, también, como dice Paquito, el marescal en Guernica, se vuelve como su casa, pero ahí también, en realidad, el que está en su casa es de Querica, ¿no? Que es, es su, son tornos, es su casa, o sea, habrá que ver, cómo, cómo, cómo va el partido, no tengo, no tengo, pero, pero, hay que tener en cuenta para mí, que hoy con se le retira, y que me fue, fin de carrera, que ni de jugar, guay, y ganar a la población. Sí, sí, claro, él, sería el mejor colofón, a todos estos años, en el que ha marcado un reinado, ¿no? Y, habrá que ver, cómo le responde al cuerpo, hay que, hay que decir, que 43 años, y aquí, estando en el top, tiene un mérito extraordinario, y, y, y bueno, y luego, ese partido, es, los dos, tanto, los dos, Tumaitarras, tanto Goyko como López, se conocen como hermanos, ¿no? Y, bueno, creo que tiene que ser un partido, interesante, y que va a ser un partido, y la pelota y puesta un poco. Johan, sí, sí, pero, el de Johan, para el juventud que tiene, pues, está dando muestra de mucha madrid, y, y si acierta, pues, pues, ahí, ahí está, ahí está, con la clave, ¿no? Atrás van a estar muy parejos, tanto Lequería como López, pues, ambos son, están en su casa, como quien dice, y, a ver qué pasa, a ver. por hoy, este mes que viene, que le hablaremos, para día siguiente, en una torturía remuesta, Holaron, y del río, contra Eric, y mi hijo, el paqueto, ¿tienen posibilidades, esto, de entrar todavía, o tú quieres, a parte de las estadísticas, mi seguidor, están rotos? Hombre, eh, creo que tal y como está la clasificación, ahorrarán y del río, con un set, con ganar un set, ¿vale? Si no me equivoco, si no me equivoco, porque en este momento, están empatados a cuatro, Goiti, a Basque, y Holarán, del río, entonces, con ganar un set, ya les basta, y yo creo que, bueno, hasta, salvo sorpresas, no, no han tenido buenos resultados, Eric, Minbiel, entonces, yo me decanto, por Holarán, y del río, yo creo que se van a casar, ya. ¿Perdón? Sí, ese partido, que es más claro, en ahí, yo diría que el pie cojo, viene a ser el Minbiel, pues, porque es un salviro, que es muy seguro, pero es, pero, se queda corto, en un front como la Granica, que exige mucho, que hay que llegar atrás, entonces, si no llegas atrás, entregas la pelota, y ahí Holarán, tiene muchas piernas, y del río, también se saca la derecha a pasear, pues, para mí, son calzobetos, en este caso. Eric, hago un par de partidos, teniendo la impresión, de que, no está rindiendo, lo que se esperaba, ¿cómo lo habéis visto? Eric, en principio, ha hecho, ha sido un, aquí no, ha sido un desconocido, porque aquí no ha jugado partidos, en, cuando Eric ha estado, en su mejor momento, en Dani, ha arrobellado, durante muchos años, la triple corona, varios en seguidos, es algo, que no lo consigue cualquiera, pero, sí que aquí, físicamente, no está, en su mejor momento, y, y luego, también, en algún sitio, ya lo he comentado, cambia mucho, el juego, Kirillas, a jugar partidos, en este caso, el, por ejemplo, Eric, en Kirillas, ha sido intratable, pues, porque es muy seguro, muy defensivo, y, en cambio, en un partido, hace falta un plus, hace falta ese, ese ataque, ¿no? Que es el que, el que este momento, está marcando el que haga, en la diferencia, en la diferencia, ¿no? Y, para mí, y es un mejor momento, ya pasó, sí, tiene unos destellos de clase, impresionantes, y tiene una habilidad, impresionante en defensa, y en el star, es una maravilla, en el jugar, pero, no lo veo, eh, en, en su mejor momento. Yo, y Eric, pues, a Eric, la primera vez que le vi jugar, fue así, en el torneo de Dorosti, en el Valdá, que reapareció, después de estar, más de dos años, sin jugar, y me sorprendió, gravemente, ¿no? Porque, sacó su clase, consiguió, consiguieron entrar a la final, él y Lequerica, pero luego, una lesión de Lequerica, le pidió jugar la final, fue la final que se esperaba, ¿no? Entonces, yo esperaba de Eric, pues, un poco de progresión, ¿no? Física, bueno, calidad del juego, la tiene, ¿no? Esa, en su clase, hay momentos, a veces parece muy apático, muy apático, sin embargo, es muy rápido de piernas, pero Lequerica, me ha defraudado, yo esperaba más de él, sí que es verdad, como ha dicho, mi envío se queda un poco corto, en el frontón de Lequerica, pero él tampoco, ha sabido asumir, la responsabilidad, de coger el partido, y entonces, me ha defraudado un poco, Eric me ha defraudado, los que no me habéis defraudado, sois vosotros dos, cuando he dicho en el inicio, que sois dos voces autorizadas, yo creo que en estos, no sé si no, en media hora, de tertulia, lo estáis demostrando con trefes, por lo tanto, si os parece muy bien, la semana que viene, nos juntamos, y analizamos, este partido, o la gran del río, contra Eric Minbiel, una vez visto, a ver qué impresiones nos suscita, y estoy seguro, de que los que nos están escuchando, también querrán escuchar, vuestro análisis, vuestras opiniones, por lo tanto, os doy las gracias, a vosotros dos, y a los que nos están escuchando, y que se animen, para que este deporte, tan fantástico, como es el Hayalai, pues vaya creciendo, en todos los aspectos, y en las redes sociales, también, por lo tanto, es que recalcó, y está, un rango bastante, donde están, ¿verdad? Es que recalcó, soy el Goniacio, donde están, ¿verdad? ¿Me permites un pequeño apunte? Por supuesto. Que se me ha olvidado antes, se conoce las estadísticas, y eso, que bueno, oye, tanta flor, no sé, hoy se voy a poder dormir, yo, y, a veces, suelo, suelo, un poco, pues, que los delanteros, no se suelen atrever, igual, a entrar al saque, y ayer, en el primer juego, la Dutch, le cazó dos saques a Erquiaga, y Erquiaga le cazó otros dos, entonces, estuvieron, ahí estuvieron, parejos, sin embargo, en el segundo juego, en el segundo juego, la Dutch, le cazó dos saques a Erquiaga, y Erquiaga le cazó seis saques, y a Unitodo, perdió el juego, o sea, lo que hemos dicho antes, que se, que bajó un poco Erquiaga en el segundo juego, le cazó seis saques a la Dutch, y a Unitodo no resolvió como resolvió en el, en el primer juego, entonces, un poco para, para emparejarlo con lo que has dicho al principio, de haciendo menos tantos, ganaron el partido, eso era todo, y, es que arriesgamos a ti, por brindarnos la oportunidad, de, de compartir, con vosotros, este rato. Muy bien, bueno, hasta la semana que viene, entonces. Agur, agur, agur. Agur, agur. 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 Gracias por ver el video.